Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del YugiCast. En esta ocasión estamos en el episodio número 36 ya, y pues con el gran placer de que ya nos acompañan en esta ocasión, Kuka Tim, ¿cómo estás hermano? Hola David, ¿cómo estás? Pues estoy contento aquí. Ya tiene rato que me invitaste al podcast, pero por una u otra cosa no se daba, ¿verdad? Te habías hecho de robar, porque de hecho ya había tenido acá hasta güeyes que han ido al mundial dos veces y así, y Kuka no se me hacía, pero es por algo, y pues es que ya te vas a dar tu taco, porque pues la neta sí ya he visto que ya estás pegando bien perro en YouTube, eso me da un chingo de gusto, güey. Gracias. Y pues ya se nos hizo, ¿no? Entonces pues yo estaba muy, o sea, tenía muchas ganas de invitarte y dedicarte un episodio del YugiCast, porque sí veo que traes como una onda así bien locotrona, pues de todo esto que es hacer el YugiTube, ¿no? Y bueno, antes de meternos ya en ese tipo de temas medio escabrosos, no, está chido, pero yo te quería preguntar, pues que me llamaba la atención el nombre de Kuka Tim, o sea, ¿a qué se debió que le pusiste Kuka Tim o por qué, de dónde sale? Ok, sí, ya me lo habían hecho, o sea, ya me habían hecho la pregunta, pero este, viene de, pues es como que un grupo de testeo, ¿no? De los, como que los más competitivos aquí de mi ciudad, se reunieron, hicieron ese pequeño grupo, y realmente la palabra Kuka viene del derivado de Yuka, de Yucatán, y de que cuando jugábamos, cuando jugábamos, cuando jugábamos póker, este, y tenías una mala racha, ¿no? Que estás perdiendo, y de la nada empiezas a ganar, empiezas a ganar, y dices, no, estás aplicando la Kuka, estás saliendo de la cantarilla, estás saliendo de la mierda, entonces se llama Kuka la Kuka. Según yo sí tiene un nombre ese pedo en el póker, güey, que cuando tienes como una mala racha, o sea, tiene un nombre, ahorita no me puedo acordar, pero lo vi en una película, que sí se le dice como específicamente, ¿no? Que estás como diciendo un nombre. Ahí pensé que era por la, por la, bueno, por la cucaracha de, de la que tienes de imagen, de la del, esta Evil Swarm Proach, o sea, es el Steel Swarm, creo, pero ajá, todo fue relacionado, como era Kukatin, cucaracha, pues agarramos una cucaracha, pues es la cucaracha más chida que hay en el Yugi, pues creo que es esa. No, pues qué pasó, es el, es el exitón, papu, qué pasó ahí el. Pero eso es una mosca, ¿no? El excited no es una mosca. Ah, sí, cierto, güey. Sí. Sí, creo que sí, ¿verdad? Pero que no la, el exitón es la, el Evil Swarm como cuando se volvió acá emo y se volvió mala, hay un pedo así, güey, no sé bien. ¿Quién sabe? Según yo es una, como, mosca, pero, ajá. Bueno, pues, pues, de hecho estaba viendo un poquito de, obviamente antes de que te hiciera como la entrevista, el podcast y todo eso, te estuve así como estalqueando en internet. Y vi que eras de Yucatán, o sea, y, y pues veo que hay un chingo de comunidad allá que también le late, pues, el, el Yugi. ¿Tú qué onda? ¿Cómo ves la comunidad allá de, de tus tierras? Es que de la nada creció, eh, empezamos como, como, o sea, en la, en la Friki Plaza antes de que, porque aquí se cerró la, antes de la pandemia, empezando se cerró la Friki Plaza. Ok. Pero teníamos, teníamos como cuatro tiendas en, en esa plaza. Y de la nada ahorita ya tenemos como once tiendas en total, con unas, al menos seis, seis o siete son oficiales. ¿Y cuáles son las, entonces? O sea, como, ¿cuáles son las más pesadas que hay en Yucatán? Pues, no, no, quiero poner así como que una pesada más que otra. ¿Las oficiales? Porque, ajá, es que el, el, lo chido de aquí es que como son tantas tiendas, todos tienen torneos todos los días en diferentes horarios. Ajá, qué hermoso. Ajá, yo, yo voy, por ejemplo, si tengo el tiempo libre el lunes en la tarde voy, y en la noche en otra tienda hay otro torneo. Y ahí, y como vas a, en diferentes horarios hay quienes no pueden por trabajo en, en el día, entonces van en la noche y, pues siempre te encuentras banda nueva. Entonces, está chido ese pedo, como, no está tan distanciada, no está tan peleada. O sea, como, creo que en el norte, ¿no? En el norte sí tienen como que esos clanes de que se pelean más. Pues mira, yo la verdad en el norte, la neta no conozco, o sea, apenas voy a ir, de hecho la semana que viene voy a ir a una, bueno, a una tienda que hay allá, que se llama Game Hunters, que es de hecho los patrocinadores. Pero nunca he visto allá cómo es la comunidad de Yugi, yo conozco de la Ciudad de México y, 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 pues aquí de Querétaro, que es donde yo estoy, que la verdad, pues aquí sí están muy heridos, o sea, sí hay tiendas, ¿no? Porque luego se emputan que digo, es que aquí donde yo vivo no hay tiendas, pero bueno, sí hay, pero es que no se compara a la Ciudad de México, ¿no? Que, puta, tú sabes que hay miles. Sí, claro. Pero sí me ha llamado la atención que últimamente he hablado así con banda y me dice, soy de Yucatán, no sé qué, yo no voy a ir, ¿qué pedo? No, de Mérida, soy de Mérida, que no sé qué. Entonces, pues, pues sí veo que sí les late el Yugi allá. Y no sé cuál tienda sea la que organiza como los regionales y todo eso, supongo que, pues, es la, la, de las más pesadas, pero, pues, qué chido que tengan eventos. Normalmente los regionales le caen a los Monkey Business, la tienda de Jesús Pabón, no sé si. Ah, claro, a Pabón, pues, por supuesto, pues, juez. Pabón, el juez. Órale, güey. Pero esta vez, esta vez le cayó a Temer. Ah, ya me, ya sé de dónde eres tú, güey. Ya, ya sé, si tú eres, tú eres ahí, este, el, el, el vato con el que lo agarraron ahí con la pote falsa es de, es de tus tierras, güey. Ah, tú estás hablando del, del Richie. Sí, güey, sí. No, bueno, esa historia ya le he contado un chingo de veces, pero. Por cierto, Dave, de, de esa anécdota del, del 3 contra 3, me dijo ese vato, no sé si me están mintiendo, güey, que él pagó tu entrada. Ah, sí, a huevo. No, yo no se le he pagado, güey. Y que jamás le devolviste el dinero, y siempre está de que, ay, güey, ese vato nunca me devolvió el dinero. No, sí se lo voy a devolver, güey. Es que todavía no supe ver el trauma, güey, de lo de ese día. O sea, ya lo he contado un chingo de veces, pero es que sí estuvo bien bizarro, güey. De hecho, ese día estuvo bien bizarro, güey. Al final, ya, no me acuerdo con quién platiqué, este, igual hace poco, que también era amigo de él o algo así. Y ya le expliqué todo el rollo y todo, pero sí estuvo bien bizarro, güey. Y eso que ese güey no estuvo todavía después, güey, pero cuando se fue y yo me quedé con el gringo, güey. No, mames, ese güey era la persona más bizarra del universo, güey. O sea, en primera me doblé un chingo la espalda, güey, porque cada rato todo lo que me decía me pegaba, güey. Así bien fuerte aquí, güey. Pero me pegaba bien duro, güey. Así de cuenta me decía, y me pegaba, güey. El Ricardo, ¿no? El Ricardo, no el gringo. El gringo, el gringo, güey. Ah, el gringo. O sea, Ricardo ya se fue y ya no supimos qué pedo con ese güey. Y yo me quedé con el gringo, así de what the fuck, ¿no? Y todo el gringo pues era bien bizarro, güey. Así en la noche todavía salí con él en la noche y no mames. Eché, güey, loco, güey. O sea, qué pedo. Pero pues ya ahí cuando me tope a tu compilla, dice, ya le pago lo de la entrada. Ah, ni le pagues, güey. ¿Cuánto más? Son 100 pesos, 90 pesos. Ah, ni se lo pagues. Sí, güey, no, es que al final yo se me quise esperar, güey, la neta, a ver qué pasaba. Porque no creía que me... Que te bañara, ¿no? No, no, o sea, bueno, que me fuera de relacionar con... O sea, como que yo sabía eso, ¿no? La neta yo no sabía. O sea, yo me ganaron en el top, güey. Yo dije, qué pedo, busco equipo. Me dijo tu compa, vétete conmigo, güey. Y al final resultó que ahí no sé qué pedo, güey. Yo dije, yo me abro a la verga, güey. La neta no sé ni qué pedo, güey. Pero sí, ya sé de dónde es tu pana, güey. Sí, claro. Y sí, bueno, Pavón, pues por supuesto que sí lo topó, ¿no? Pues es juez, ya tiene rato también Pavón en lo del jueceo. Ya creo que es de los más antiguos, creo. Es bueno, la verdad es bueno. Y pues ya. Entonces, pues la comunidad está chida. Así le pegan al Yugi allá duro. Sí. Y Kuka Team. Como que todos se conocen, todos se llevan bien entre ellos. No hay... Bueno, sí hay uno que otro apestado, ¿no? Entre ellos uno de tus... De los que te recluto. Es de los odiados de aquí, pero... Ajá. Güey, es que... La comunidad... Es que, ¿sabes qué, güey? Diego, precisamente también parte de hablar de este tipo de cosas. Creo que es uno de los motivos por los que te... Tenía muchas ganas de que vinieras al podcast. Y es que quiero que mucha gente te conozca. Y es que de verdad, güey, tú eres de los pocos creadores de contenido, si es que el único, no sé, ahorita no se me ocurre otro, que siento que dice las netas como son, güey. O sea... En primera, no siento que busques el patrocinio como de Konami, como muchos lo buscan, ¿no? O sea, es que intentan como... No sé, güey, sale un pinche producto bien mierda. Y yo, no mames, güey. Ah, güey, o el mejor producto de la historia, güey. Así, ¿no? Y en segunda, como que no te da miedo, güey, que como exhibir luego cuando pasan cosas así culeras, y que a lo mejor te pudieras arriesgar a... A que te pudieran como banear o funar o algo así, güey. O sea, ¿de dónde sacaste tú ese superpoder, güey? Para decir, me vale verga, güey. Esos pinches huevotes. Pues, es que realmente yo... O sea, yo soy así. Ahora, ¿de dónde saqué como que salseo? O sea, ¿a eso te refieres? Pues... Bueno, para todo esto, el canal empezó durante pandemia. Tengo como año y medio más o menos con el canal que empecé el proyecto. Y como a los cuatro meses veía que estafaban mucho. Había muchas estafas. Sobre todo durante pandemia, que se aumentó esto de los envíos. Aumentaron mucho las estafas. Y... O sea, estafaban al mes como que se les olvidaba y volvía a estafar el mismo cabrón, ¿no? Sí. Y dije, pues eso está de la verga porque sí lo... Ay, perdón por insultar yo. No, güey, no hay pedo, güey. Aquí, aquí... No pasa nada. Yo prefiero pedir perdón que pedir permiso, güey. Bueno, ya lo viste. Sí. Bueno, el chiste es que me he dado cuenta que en los grupos sí los quemaban, pero como que se les olvidaba. Entonces dije, pues vamos a empezar a quemarlos ya en un video. Y pues ni modo. O sea, si algún día me salta un cabrón ahí que se me aloque y me trae un fierro, ¿no? Pues mínimo limalo, ¿no? Para que nos entre la primera ahí. Pero pues, o sea, yo siento que los jugadores de Yogi no nos caracterizamos como por... No, violentos no son. Ser así violentos. Ráganos violentos no son. O sea, creo que no pasa de que un típico de... Ay, minchi pendejo, ya, güey. O sea, no... Nunca he visto que pase así como que diga, no mames, me lo voy a madrear cuando lo vea, lo voy a matar, güey. O sea, nunca he visto eso. Bueno, uno que otro madrazo sí ha habido, pero como que traían un pedo muy personal, ¿no? Muy... Ya hice de... Bueno, y en la Ciudad de México, güey, de por sí son medio vergueros, así que... Ah, sí, güey, no, allá sí se agarran seguido. Pero es que allá también hay mucha competencia, güey. Pero bueno. O sea, entonces, por ejemplo, tu objetivo realmente era... Empezó siendo como exhibir, ¿no? A la banda, ¿no? Pero después ya viste... Ya viste que te latió el pedo de hacer videos. O como dijiste, no, pues ya lo voy a hacer como más en forma, porque pues sí lo haces bastante chido, haces canciones, haces rolas, y estás como al pendiente de todo, o sea... Bueno, realmente no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicarme a esto. Los ratitos que tengo libres sí, pues le meto con ganas, pero... Este... Esto del salseo empezó así, ¿no? Empezó como con funas a los estafadores. Pero luego vi este de... Potencial en que también entre los creadores de contenido que se traen hate... Es muy típico, ¿no? Que... O hasta entre jugadores profesionales, jueces, lo que sea. O sea, de todos lados se puede sacar este... Pues eso, no hay como que... Cuando lo hice la primera vez, la verdad es que dije, pues a ver qué sale. No pensé que fuera a jalar tanta bandera eso, ¿no? Pero a la banda les gusta, les gusta mucho el chisme. Pues mira, yo te voy a hacer, la verdad, muy honesto, güey. Yo del tema de los otros caballos de contenido, yo soy así como un güey que está en una isla desierta, güey. No, o sea, no tengo... No le hablo a Jorjito, ni le hablo a... O sea, sí los he visto, lógico, güey, pero nunca he tenido la oportunidad de convivir con ellos. ¿Quién es Jorjito, güey? Pues, güey, el de... Ah, ya sé, güey, ya sé. El Mega 200, güey. Mega 200, güey. No, güey, que de hecho mis copas, siempre que estamos así en la peda, se la pasan cabuleándome, güey. Con el pinche Jorjito ya me tienen hasta la madre, güey. Porque estoy... Estoy este... Estamos ahí chupando bien tranquilos y empiezan... Oye, güey, ¿ya viste el nuevo video de Jorjito? No mames, ese Jorjito es bien verga, güey. Así empiezan a decir y luego empiezan a decir Ah, güey, es que ese sí es el mejor Jorjito, güey. Así me empiezan a cabulear. Pero realmente yo nunca he tenido la oportunidad de convivirlos ni nada porque creo que, a pesar de que todos nos dedicamos a Jorjito, como que ellos están más enfocados como al entorno casual, güey. O sea, como que son más enfocados a noticias y todo ese tipo de cosas. Y yo, la verdad, pues yo no. O sea, yo estoy totalmente enfocado a lo competitivo. Entonces, no lo vería tal vez como que... Como que hay competencia. Al menos yo de con ellos porque yo me dedico a algo diferente, güey. O sea, yo no... Pero, pues no sé, tú eres el que está enterado de eso. O sea, tal vez, no sé si hayan dicho alguna mamada de mí. Es momento de que me lo digas para que vaya el error. No, no, no. Realmente casi no hablo con ellos. Sí. Realmente casi no hablo. No, 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 no voy a decir nada. Nada que te comprometa. Ok, ok. No, no, no. Realmente casi no hablo con ellos. Fíjate que casi no hablo. De hecho, un término que me caga mucho es el YugiTubers. No me gusta, se me hace pendejo, pero bueno, pues así nos llaman. Pues sí. Somos creadores de contenido de Yugi, pues... YugiTubers. Pero bueno, realmente casi no hablo con ellos. Son poquitos con los que he tenido contacto. Por ejemplo, Lauri. Lauri, que si te ibas con ella. Claro, güey. Es un amor. Es un amor, güey. Es un amor, aunque tiene mucho hate en Facebook. Es que Lauri es igual así, güey. Le gusta. O sea, Lauri es como que le gusta llamar la atención a mi amiguita Lauri, güey. Yo la quiero un chingo, pero sí. Sí, sí le gusta luego ahí. Luego dice cosas y es así como, no manches, amiga. ¿Para qué dices eso? Ya mejor. O sea, porque como que luego le tiran hate y ella se agüita. Sí, claro. Y yo le digo, no manches, Lauri, mándalos a chingar a su madre. O sea, que te ponte triste cuando te critique a alguien que sea mejor que tú. O sea, nada que ver. O sea, pero ella sí como que de repente se agüita dice, no, es que por qué, que no me lo merezco y no sé qué y todo. Pero pues así, cuando tú... Le sigue la corriente. Cuando tú haces videos, claro. Cuando tú haces videos, pues debes estar consciente de que te van a decir un chingo de mamadas. Así, por ejemplo, en los comentarios, seguidor, no falta el güey que te pone ahí alguna mamada. Pero si tú vas y le contestas, pues es peor porque ya caes en su juego, güey. Te pone algo y tú, ah, sí, sí, güey, chido, güey. O sea, este, es creo que es una de las formas de lidiar que hay, ¿no? Con el hate o tú cómo lidias con él. O sea, si te metes con ese tipo de provocaciones. Realmente es que yo sí me pongo a leer lo que comentan. Pero cuando me caen comentarios de tipo así, pues la verdad es que los ignoro, no les presto atención. Ni les comento ni nada, ¿no? Dejo que pasen y ya. Pero ¿cómo qué tipo de comentarios de hate te podrían poner a ti, güey? O sea, no. No, sí han habido, sí han habido. Por ejemplo, en algún salseo me ponen, es que pinche banda chismosa, güey. Que a México les encanta el chisme. Que no deberían hacer eso. Cositas así, o sea. No deberías poner estas cosas en tu video. Solo estás buscando vistas. La neta es que no, pero pues. O sea, cada quien tiene su forma de pensar igual. Güey, o sea, lo que más me da risa es cuando la gente cree que uno lo hace por vistas en YouTube. Cuando hacer videos de Yugi en YouTube no te dan ni verga, güey. O sea. No, realmente no. Así como de, güey, no mames. Tu video tiene 50 mil visitas, güey. Ya te hiciste rico. Y tú así de, güey, ¿cómo te enseño que me generó 20? ¿5 dólares, güey? 20 baros, güey. O sea. 20 pesitos. O sea, realmente yo creo que todos los que hacemos esto lo hacemos por pasión. Porque nos mama el Yugi y nos gusta, güey. Y por cubi. Y pues de repente sí cae, ¿no? Por ejemplo, yo creo que donde sí vale la pena, pues, es los patrocinadores y todo ese tipo de cosas. Que ahí sí es donde a lo mejor sí vale la pena. Pero, o sea, que la gente diga es por views. Es como de, güey, no mames. O sea, la neta, pues, como que así haga 50 mil views, no voy a ganar casi nada. O sea, es muy poquito, ¿no? Y, pues, qué bueno que sacaste el tema eso de los, del hate que hay entre jugadores, entre creadores de contenido. Este, yo no lo he, no lo he visto, la verdad. Pero sé que sí existe. De hecho, yo sé de primera mano que existen grupos. En el, o sea, haz de cuenta que, pues, es que por ahí uno siempre tiene su infiltrado, ¿no? Este, y me, y tengo por ahí uno que me dice, ah, güey, ¿qué hay en los grupos de Watts? En los que. Están hablando de ti. No, no, no. O sea, me dice que son grupos de Watts donde solo invitan como a, como a los, a los. A los grandes, ¿no? A los grandes, güey, ¿no? Este, y así como que es un honor que te metan y todo, güey. Y yo así dentro de mí, pues, digo, bueno, güey, en primera, pues. O sea, en primera yo no pienso, yo ya soy un ruco, güey. Ya soy un don, güey. O sea, ya tengo más de 30 años, güey. Y la neta, pues, pues, como que, pues ya esas cosas ya como que no te pegan, güey. Por eso me pongo a pensar y digo, verga, o sea, pues, como que para qué hacer este tipo de, de, de grupos así como si fuera la secundaria y cosas así, güey. Como que no. Pero igual yo en su, en su momento hace años, porque yo empecé hace muchos años a hacer el yogui tube. O sea, empecé y ya lo dejé de hacer durante muchos años y regresé. Pues sí, vi cómo era ese asunto y igual yo no encajaba mucho. Porque te digo, no es como que algo competitivo, ¿no? Es más como de, vamos a hacer unos premios y cosas de ese estilo, ¿no? No sé si a ti, a ti te has tenido algún acercamiento con ese tipo de cosas. Como, como esos grupos o cosas así. Como, así como más de Mean Girls, ¿se podría decir? Ah, ya. O... O... Ajá, exacto. O sea, no sé, ¿tú cómo ves esos temas? ¿Lo ves así como, como chido o no? Pues, la verdad, no es como que me importa mucho si, si me consideran parte de su grupo o no. Te digo, o sea, realmente siento que lo hago como por hobby, porque me gusta, porque tengo tiempo y ya. O sea, no, no es que esté buscando hacer amigos a través de esto. No es que esté buscando hacerme rico a través de esto, entonces. No, pues no. No, ajá, no. Y aunque, y aunque quiera, ¿no? Está un poco difícil. Sí, no, está, está muy difícil, cabrón. O sea, yo vivo sobreviviendo día a día, güey, porque con trabajo sí sale, cabrón, de, de esto del yugi, pero. Pues aquí andamos por, por pasión, ¿no? Y, 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 y comentabas que tú, pues, o sea, casi no te daba mucho tiempo también. Entonces, o sea, ¿qué te dedicas afuera de, de hacer los videos y todo esto? Pues, yo todavía estoy estudiando la, la facultad, este, ya estoy en octavo semestre, ya que se acabo. Y, pues, aparte trabajo, ¿no? Pero, este, también habías preguntado por qué lo de la música, lo de los videos musicales. Ah, pues sí, güey, ahí se ve. Las guitarras, sí. Todas tus líneas, güey. Desde los 12 años, más o menos, empecé a meterme esto de la guitarra. Luego me tomé clases de piano, batería, empecé a aprender varios instrumentos. Y, como en los 17 años, más o menos, dije, voy a abrir mi estudio para grabar, ¿no? Para grabar banditas. Órale, huevo. Y, es, es como un extra de lo que hago. De hecho, a veces, este, me dedico a hacer música. Ah, ya sea rapero, toquero, lo que sea. Pero, ¿como producción? O sea, ¿tú eres productor de la música? Ajá, a veces yo compongo, o a veces solo los grabo. A veces, este, yo escribo la, la música. O sea, ¿tienes tu estudio? Eh, bueno, pues, es, es este lugar en donde estoy. Es como un home studio, pero. Ah, ok, ok. Funciona. O sea, digamos, llega contigo, eh, DJ chato, ¿no? O sea, no sé, güey, qué nombre pendejo, ¿no? El medio metro. Este, y te dice, güey, quiero hacer una rola, yo pasaba de verga. Tú le dices, sí, güey, yo te la hago. O sea, tú nada más saca la letra, cántala, y yo te edito todo el audio y queda chida, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Prácticamente. Y, fíjate. Perdón, no, 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 dime, dime, discúlpame. No, 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 este, te iba a comentar que lo de la canción de la band-lis, de, que me habías preguntado. Sí. Realmente surge del, del Heysen, güey, no sé si te lo llegaste a encontrar hace tiempo, ¿no? Claro, güey, pues yo lo conozco desde antes que fuera famoso ese cabrón. Cuando yo empecé Hot Yugi, me acuerdo que, pues, lo empecé a ver, ¿no? Y esa versión, esa versión de la lista con música me gustaba mucho. Y, pues, cuando desapareció, obviamente también desapareció esa sección. Y dije, debería de haber alguien que la traiga de regreso. Pero, pues, pasaron los años y nadie la trajo, entonces, pues, puede ser mi versión. A ver qué onda. Digo, o sea, no sé si te sientas cómodo hablando del tema de Heysenwolf, que tal que es para ti como un gurú. Pero yo te puedo decir que a mí me enseñó mucho, güey, la situación, el caso de Heysenwolf. De cómo es YouTube y cómo te cambia la vida, güey. O sea, yo, como sea Heysenwolf, desde que iba a la Frikiplaza, güey, y de verdad, que tú lo veías y era un vato el más X del universo, güey. O sea, tú lo veías y decías, qué pedo, güey, ¿no? O sea, pues, es un random, ¿no? De esos que están ahí con sus carpetitas de Yugi, güey. Y luego ve lo perro que se puso, güey. O sea, y lo cabrón que se puso, güey. O sea, es donde tú dices, ¿cómo este pedo te puede cambiar la vida en cuestión de dos años, güey? O sea... Sí, se agarró de su formato de tres minutos, creo, y se fue para arriba. No, o sea, qué chido, güey. Pero la neta, pues, sí. O sea, ¿cómo realmente este pedo sí le da oportunidad a cualquier tipo de persona, güey? O sea, aquí no hay cuestión como de si estás guapo, feo, alto, chaparro, gordo, negro, calvo. O sea, no hay pedo, güey. Mientras hagas cosas chingonas como él, con lo que hace, ¿no? De sus videos así, pues, te puede ir muy verga, güey. Y ese fue como un gran ejemplo para mí de que este pedo está chido. Y también creo que la decisión que él tomó de pasarse de Yugi. O sea, mucha gente lo critica por eso, güey. Ay, no mames. Sí, que dice a Yugi. Y para mí se me hace lo más inteligente que pudo haber hecho, güey. O sea, si ese güey lo que quería era generar varo, y quedarse en el Yugi, o sea, la neta no le iba a arredituar, güey. Y al final la armó y la mega rompió, güey. O sea, que, bueno, o sea, hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Sí, hasta que el 600. Hasta que la rompió, pero rompió otras cosas, güey. Pero, o sea, ese güey se refó. Y es que ahora tú puedes ver el ejemplo que es lo contrario, güey. Por ejemplo, hubo gente que empezó casi igual que él a hacer YugiTube. Y ahorita siguen haciendo videos y no han subido ni de 50 mil suscriptores, güey. Y eso veo que en México como que se estancan en los 30, 40. Y pues, ojalá, no es como que aspires a más, pero pues sí me sorprende, ¿no? Que para el tiempo que llevan deberían mínimo ya estar en el doble de esos números. Efectivamente, sí. De hecho, o sea, yo supongo que tu objetivo tal vez no sea como... O sea, si piensas quedarte siempre en el mismo nicho o tal vez como expandirte a otro tipo de cosas. No sé, a otros TSGs o a Master Duel, cosas de ese estilo. Pues es que juego Master Duel, a veces juego Magic, pero como que salirme de Yugi, dices, ¿no? Del juego de cartas, tal cual, no. Yo creo que si llega a pasar, crearé otro canal de alguna otra cosa. No hacerlo como Heysen, cualquiera abandonó todo y lo convirtió en otra cosa. Pues, o sea, es que realmente no se puede llegar a más. Yo tengo una amiga que es aquí, es YouTuber. De hecho, la conocí por el podcast, de hecho. Porque invité a una persona al podcast y resultaba que su familiar era YugiTuber. Perdón, era YouTuber, no YugiTuber. Era YouTuber, pero ella sí tiene millones de suscriptores, ¿no? Y ella me dijo, no, pues veo que está chido tu canal, te voy a ayudar a que te vaya bien y todo. Y estuvo como analizando todos los analíticos de Yugi, de... O sea, ella ya se la sabe así bien perra, ¿no? Pues ella ya tiene millones de suscriptores y pues puta, le va de huevos. Y me dijo, güey, es que el pedo, es que realmente no hay gente, güey. Que, o sea, tú te pones a ver en el algoritmo de YouTube y ella se la sabe de todas, todas. Me decía, sube esto, no subes esto, no sé qué. Y me dijo, es que no hay la gente necesaria, güey. O sea, inclusive en Estados Unidos, todavía sí medio se rescata, güey. Puedes subir arriba de 100, de 100 mil. Pero de Latinoamérica está muy difícil, güey. No hay 100 mil cabrones que jueguen Yugi, güey. No, sí. Sí, sí, sí lo he visto. Por ejemplo, en que vino el Trif, aquí el güey sí es 3 contra 3. Ah, ¿sí? Esos vatos ya. Sí, llegó el pack, el Trif. Pero fíjate que el Trif se puso el mamón, güey. No quería... O sea, le pedían fotos y los mandaba a la chingada. Oye, dame tu autógrafo. No, no, no. Claro, es un chichavato mamón, güey. Sí. O sea, por ahí yo no lo conozco, pero dicen que es un payaso, güey. O sea, yo no lo conozco, güey. Pero de los que conozco, que sí lo conocen de estos países, dicen que es así bien payaso, güey. Así que es así como que el típico que se sienta cabida en verga y a la mera hora ni topea ni nada, güey. Pero pues, pues ahí anda el cabrón, güey. El que sí es una reatísima es el pack y todos esos cabrones. El pack, güey, sí, el pack, sí. Está bien perro, güey. De hecho, ese sí me lo he encontrado en algunos eventos. Y sí lo saludas y todo, y todo chido, güey. ¿Qué pedo, pack? No sé qué, no sé qué. Ya te saluda en inglés. Ah, qué onda. Y la chingada, ¿no? Vi que andabas en... O sea, que no fuiste güey si es 3 contra 3, ¿no? Porque te fuiste a escalar montañas. Sí, güey. Pues es que mi novia cumplió 30 años. Bueno, mi novia con la que ya llevo 9 años y viviendo 8. O sea, mi esposa debería ser, pero todavía nos casamos. Pues cumplía 30 años el mismo día, güey. Y pues también hay prioridades, ¿no? Claro. Y luego más los 30 años, pues imagínate, ¿no? Una vez en la vida. Pero es la primera vez que falta un evento, güey. O sea, creo que así un güey si es, nunca había oído, güey. Y pues estuvo bien, güey. O sea, no me arrepiento. La verdad es que... Pues luego sí vi las fotos y todo y dije, puta, ¿no? Pues a lo mejor sí puede haber sido la oportunidad de lograrlo. Pero pues también creo que ya he ido a bastantes eventos como para sentir que no me he perdido mucho. Pero tú sí fuiste. Entonces, ¿qué tal estuvo? Sí, aparte fue el primer WCS, ¿no? Fue el primer WCS 3 contra 3 que se celebra en México. Sí, creo que sí. Pero sí jugaste. Sí, sí, estuvimos jugando. ¿Y qué tal? ¿Casi top? No, no, no. Llegamos a la mesa VIP en la ronda, creo que 5. Y ahí perdimos, ¿no? Perdimos la primera. En ronda 6 perdimos 2 y ya no lo quisieron seguir intentando. Y nos fuimos a sacar tapetes. Pero nos salieron mal los cálculos. Nos salieron mal los cálculos porque yo dije... O sea, estábamos con el pendiente de que normalmente pasas con 15 puntos. Y creo que eran con 3 esta vez. ¿Cuántas rondas fueron? Fueron 9, ¿no? Fueron 9. ¿7 y 1? 7 y 2, ¿no? 7 y 2 pasas con... Bueno, en Las Vegas hubieron... No pasó nadie con X2. Pasaron... No, perdón. Sí. O sea, X2 se refiere con dos perdidas. Solo pasaron X1-1. O sea, entonces no sé si en México fue igual. Creo que no, porque en Estados Unidos creo que sí se pusieron mucho de acuerdo para empatar al final. Creo que en México no pasó eso. Pero si son 9 rondas, que sí con X2 creo que sí pasas. O sea, dos perdidas. O sea, eso es a lo que me refiero. Creo que nos salieron mal los cálculos. Igual podíamos intentar ganar las últimas dos y pasábamos. Pero pues ya quedaron en el... Los otros que fueron de media sí pasaron a día 2. Ah, sí. Llegaron a top 16 y ahí quedaron. Güey, yo he estado con un coraje bien cabrón porque pinches gringos siempre vienen a México, güey. Y nos dan una putiza, güey. Y en Las Vegas no llegó ningún equipo latino al top y yo digo, cabrón, ¿cómo chingados si aquí en México nos la pasamos jugando yugi, güey? O sea, somos bien, bien, bien clavados, güey, jugando yugi. ¿Por qué no se nota en los eventos así premier, no? ¿Tú qué opinas de la banda así que se clava bien durísimo, güey? Así a jugar, así tipo profesional 24-7, todo eso. Esos que desayunan, almuerzan yugi, ¿no? Esos como yo. O sea, no sé cómo le hacen, güey. Al chile yo no sé cómo le hacen, ¿cómo les rinde el tiempo, güey? Porque, bueno, como vida de adulto, pues también tienes que tu trabajo, tu novia, algún otro hobby que tengas, no sé. Y a veces es que como que no te rinde el tiempo para todo. Sí, o sea, si quieres llevar una vida normal, sí, es muy difícil. O sea, no se puede. O sea, sí tienes que sacrificar algo, o sea, no sé si trabajo o pareja, pero sí necesitas sacrificar algo. O sea, yugi sí es muy demandante en ese tema. O sea, es muy interesante porque sí es como que ya te comprometes a algo más, ¿no? O sea, ya no a verlo como un hobby tal cual, sino a una forma de vivir. Pero, o sea, pues les tengo respeto, ¿no? Al mismo tiempo que admiración porque a mí no me rinde el tiempo, no me rinde el tiempo. Obviamente estoy consciente que tendré que dejarle unas cosas por dedicarme a competitivo. Pero, pues sí, hay mucha banda clavada, veo. Sobre todo los gringos que se la pasan viajando a todos los eventos, ¿no? No mames, güey, no es, güey. Yo he jugado con esos güeyes porque pues obviamente son amigos, amigos míos, güey. O sea, hay como, es que fíjate, pasa algo bien cagado, güey. Y creo que nunca lo he hablado en el podcast. Pero realmente entre jugadores pro pareciera que hay como que competencia, pero realmente no hay. Todos se llevan chido, güey. O sea, están como que, hay como que una línea donde sí se llevan bien culero y hay como envidias y todo. Pero cruzando esa línea, arriba, los verdaderos pros y Andrés y todos esos cabrones se llevan de huevos y se comparten todo, güey. Y tienen grupos donde ahí ponen cuáles son las cartas que se van a poner caras y todo, güey. Y se llevan chido, ¿no? Yo empecé a conocer a todos esos cabrones, pues obviamente porque me empecé a hablar con güeyes, con Andrés y así, güey. Y esos güeyes están, o sea, están locos, güey. O sea, esos güeyes juegan todo el día, güey. O sea, literalmente, de lunes a domingo juegan, llegan a la tienda cuando abre y se van cuando cierra, güey. Y todavía cuando cierra la tienda, se van a jugar a un restaurante, güey, y se quedan así, güey, jugando todo el tiempo, güey. Pero porque son güeyes de varo, porque están estudiando, porque no tienen pareja, algunos... La mayoría es eso, güey. La mayoría, Cotton, LeBlanc, todos esos cabrones, tienen todo ese tiempo para jugar porque están morros, güey. O sea, tienen 20 cachitos de años, güey. Y para mí, yo siento... O sea, económicamente no vale la pena, güey. Definitivamente, o sea, para nada. Pero es como tú la música. O sea, tú la música, creo que... Digo, qué chido que te pagan, pero creo que lo haría sin que te pagaran, ¿no? O sea, porque es tu pasión, es lo que te gusta. Ah, claro. Cuando empecé, pues era así como que... Oye, ¿cuánto me cobras por grabar? Y yo así, no sé, dame una paloma de cerveza. Dame una caguama. A huevo, güey. Sí, a huevo, güey. Pero pues... Todos empezaron, este... ¿Cómo se dice? Cobrando con caguamas, ¿no? Ya después ya... Y ya, este... Luego empecé a mejorar la calidad, obviamente la experiencia, el equipo y... Me imagino que lo mismo pasa con el término de Yugi, ¿no? De que... Pues... Te das cuenta que, pues, ganas. Ganas el evento. De los premios. Los viajes. O sea, yo, por ejemplo, ahorita me emociono porque quiero ir a Colombia. Pero veo que los gringos es así de que... Ah, sí, este, me enfermé y ya cancelé mi... Ah, sí. Mi viaje a Colombia, pero pues nos vemos en Las Vegas y nos vemos en Europa. Bueno, pero es que para ellos no es nada, güey. O sea... Sí, claro. Ellos ganando en dólares, venir a Latinoamérica... No es nada, güey. O sea, de hecho, esos güeyes... Siempre que vienen... Si se vienen con dos mil dólares, les alcanza para puta, güey. O sea, para ellos dos mil dólares no es nada, güey. Y con ese dinero... Si supieras todas las cosas que hacen, esas sí no se pueden decir aquí, güey. Pero... O sea... Sobre todo en Colombia, güey. Sobre todo, güey. Este... O sea, a todos esos les vale madre, güey. Pero... ¿Tú quieres...? O sea, ¿vas a ir a Colombia o quieres? Quiero ir. La verdad estoy viendo mis vuelos y todo, pero quiero ir. Es una de mis metas este año. Pues ahorita... Ya ves que el mes que viene va a ser el de Colombia. Este... Ya ahorita creo que ya estaría caro el boleto. Va a estar como en ocho mil baros, yo creo, o algo así. De aquí... Bueno, realmente de Yucatán hay que viajar a Cancún. Y de Cancún en el vuelo te sale como en tres mil baros. Más en los pedazos son como cinco mil. Son como cinco mil. Y de aquí a Cancún te cobra como mil pesos el camión. Ok. Entonces, como seis mil pesos en total. Obviamente no contando comidas. Sí, sí, sí. Pues bueno... Claro que... De México, del centro, es más caro. Sí, es lo que veo. Sí, porque Cancún, pues es... Llegan de todos lados, ¿verdad? Pues sí. O sea, realmente... Ya con la experiencia que uno tiene, yo te puedo decir que he hecho... El hospedaje es algo que ningún jugador profesional, ¿no? De Yugi, profesional, paga. Realmente nunca. Nunca nadie paga hospedaje porque generalmente uno se queda en casas de... Algún conocido, ¿no? De güeyes que juegan allá. Y cuando ellos vienen a tu país, pues te tienen que quedar en tu casa. O sea, el hospedaje realmente casi nunca se paga. A menos que no conozcas a nadie, ¿no? A lo mejor las primeras veces que vas, que no conoces a nadie, pues sí llegas y pagas hospedaje. Pero ya cuando vas, la primera vez conoces a alguien y esa persona te dice, güey, la siguiente vez que vengas, quédate en mi casa, güey, no hay pedo. Entonces es el hospedaje. Y los vuelos, si los compras con tiempo, igual no salen tan caros. De hecho, no es tan difícil viajar jugando Yugi como pareciera. O sea, casi todo se paga solo. Igual viéndolo con prioridad, por ejemplo, ahorita para el 3 contra 3, mi vuelo me salió en 77 pesos. Si nada más pagaste el impuesto, ¿no? Como 700 pesos. Ajá, el tubo. Quedó como en 1200, el redondo. O sea, bastante bien. ¿Y tiene mucho que juegas tú, o sea, Yugi? ¿O tiene poquito igual que tu canal? No tengo tanto tiempo, pero pues sí. Empecé para el formato Shadow, con esta vez Shadow, Necros, Clifford y... 2016, 2014, ¿no? Como 16, 15, por ahí. Sí, y o sea, obviamente jugué en la primaria, ¿no? En la secu, con mis compitas, con las cartas chafas. Ah, oye. Y así, pero este, ya hasta que regresé, ¿no? Todos jugamos con el Exodia, el ese pinche Exodia de una carta, güey, que... De una sola carta. Y decía, huevo, güey, Exodia, el dios de la humildad y de la... del universo, porque así, biches, o sea, que luego luego se veía que lo traducía un pinche chino que no sabía en inglés, ¿no? Y ponía pura mamada, güey, ahí. God of Thunder of the Power of Chaos. Así, nada más, qué pedo, güey. Y que dice, ataque, infinito, defensa, igual. A huevo. Y nunca... O sea, cuando ves así a la banda que topea y así, que, bueno, que le va bien jugando y todo, ¿qué dices? Me gustaría estar ahí, o sea, y dices, no, qué hueva, güey, la verdad prefiero hacer algo más rentable como la música y que aparte, pues, a más gente le gusta, güey, porque obviamente, pues, eso abarca todo el planeta, ¿no? No nada más un nicho chiquito. Antes del canal lo tomaba tal cual como un hobby. Y cuando empecé a meterme como que más, me empecé a envolver más en esto del Yugi, me ayudó mucho, ¿no? Y, no sé, me ayudó a madurar como jugador que quiero poner, porque me doy cuenta de rulings, me doy cuenta de cosas que a veces ya no... Antes no me pasaba, ¿no? Y sí fui mejorando, o sea, sí, sí fui... Empecé a ganar eventos premier, eventos... He hecho, he logrado tops, no nada así como de un evento grande, un conti, algo así, pero, pues, igual y, obviamente, si se da, pues, sí estaría muy chido, ¿no? A quién no le gustaría, ¿no? Pero, comparado, por ejemplo, ahorita hay un compa de aquí de la ciudad, ¿no? Que juega Hearthstone, no sé si ubicas Hearthstone. Sí, claro, claro. Este, me comenta que en segundo lugar o algo así, y me estaba diciendo que el primer lugar es un Ferrari, y así de, no mames, o sea, un Ferrari en primer lugar, aquí nos dan un PlayStation 5, así todo, con la caja más desembarrada. Si te va bien, güey. Bueno, al menos tu PlayStation 5 no va a pegar en todos los topes, güey, eso es bueno, güey. O sea, vas a estar bien feliz en tu casa jugando PlayStation 5 y ese, güey, ahí en el tope. No, aquí, aquí en mi ciudad, pasas el primer tope, se queda ahí flotando, ¿no? Se queda a la mitad. Y todavía llega ahí el policía. Uy, jefe, ya dañó ahí la propiedad del gobierno, uy, 70 mil pesos o para el MP, y la grúa le cobra 15 mil pesos, ¿no? Ya, deme el Ferrari, ahí quedamos a mano. Nah, no, no, güey. No voy a cabrón eso de los premios del Yugi. Sí, o sea, fíjate, es uno de los temas que, bueno, antes de que empezáramos a grabar, pues yo siempre, lo que te decía, ¿no? Que luego hay cosas que a la gente no le gusta hablar. Yo sé que tú, pues, no te da miedo, a mí tampoco. La verdad, siempre nos hemos quejado de los premios en Yugi, sobre todo los que hemos jugado otros TSGs y hemos visto cuánto les dan de premio o cómo funciona. Pero, pues, yo creo que si están así dando los premios es culpa de nosotros, porque lo permitimos, güey. O sea, el día que nosotros, digamos, ¿sabes qué? Están de la verga los premios, que nadie vaya al puto YCS, pinche YCS de 150 personas, te aseguro que mejoran los premios, güey. Te lo aseguro. Porque dicen, no, pues ya la banda ya está hasta la madre, ya, ya, este, ya ahora sí hay que mejorar los premios. Pero sigue yendo en 2.000, 1.500 personas. Y Konami dice, pues, con eso es más que suficiente, güey. Es fundamental, claro. O sea, pues ellos, obviamente, entre menos dan, mejor, ¿no? Y para ellos, pues, realmente no es tanto esfuerzo, güey. O sea, no es como que les cueste tanto trabajo dar los premios. Porque, ya ves que dijeron que según no daban dinero, por lo que decía, porque Kazuki Takakashi dijo que no quería que dieran dinero, güey. Pues, en teoría, ahorita que ya falleció, pues, no debería existir eso. No podrían hacer otra cosa, pero pues... En teoría, hasta donde yo sé, creo que, de hecho, cuando vendieron de Upper Deck a Konami, eso sí no sé, puede que esté mal. Este, creo que ahí, inclusive, ya ni era dueño, ese güey, ni nada. O sea, como que ya hubieran podido hacer lo que quisieran, no sé. Ah, ya, ya había como que delegado eso, solo, este, como que les había puesto la condición de que cada año van a sacar algo que tenga que ver con los principales. El Mouse Curve, el Blue Eyes, el Red Eyes, los dioses. Y de ahí, y de ahí me van a pagar a mí, ¿no? Entonces, por eso cada año nos achocan Blue Eyes, Mago Oscuro, o sea, un producto. Está bien ver, a ver, ¿cuál es tu favorito? Está chido. Tú puedes, o sea, nosotros, en lugar de los horóscopos, los duelistas somos así, güey. Depende cuál es tu favorito, eres el tipo de persona, güey. A ver, ¿cuál es tu favorito, güey? De todos esos. ¿En cuanto a...? ¿De Prota? Ajá, de Prota y de Ice Monster. Ok, de Prota, pues, creo que sería el Blue Eyes, ¿no? Del de Kaiba. El Kaiba, ok. De hecho, ahí tengo al Blue Eyes fumando su pipazo atrás, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve, pero es como el... ¿Es la nave? Ah, sí, 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 ya lo vi, güey. Es el Shining Dragon, el Shining Blue Eyes. Ya lo vi, güey. Me gustaba mucho porque ese monstruo, o sea, ese deck me dio muchas... ¿Cómo se le puede decir? Me dio... O sea, gané muchos eventos gracias a ese deck. Me gustaba mucho. Oye, pero estoy viendo que esa la compraste en el gabacho, ¿o qué? Porque es de las Foil, ¿no? Que daban en Estados Unidos. Esta me la dio Ryan LB. Es un vato que... No, es de aquí de México que hace cartas custom. Ah, no, se ve muy chida, güey. Se ve muy... O sea, se ve así como que es Foil y todo. Pocamadre, güey. Es ultra, está en ultra. No, está muy chida, güey. Y, bueno, Blue Eyes, pues está bien. A mucha gente le gusta Blue Eyes. A mí no me gusta, güey. La verdad, si me ha hecho caibal, siempre lo he detestado, güey. O sea... Eres más de mago oscuro, ¿verdad? Sí, no, no mames, sí, güey. No, pinche caiba. Desde que estaba ahí... Estaba ahí... Ay, Yugi, ya voy a perder. Si me atacas, me suicido, güey. Así de... No mames, qué pedo, güey. Ya, qué pedo, caiba. Acepta perder, güey. Te pedo. Hasta a Yugi le tocó perder. Eso sí se puso a chillar y todo, pero... Aceptió perder, güey. Yo sentí más relación, pero por el dragón. Porque siempre me han gustado como que el arquetipo dragón. O sea, ambos son como que dragones, ¿no? Aquí el Blue Eyes y el... El Thunder Dragon coloso. Sí, sí. Sí que, de hecho, los Thunder Dragons eran... Me acuerdo que eran Thunder Dragon y no eran dragones, güey. Thunder. Y Thunders. Sí, de hecho, ese deck, pues era... Era muy bueno, güey. Pero, pues, sí, lo tenían que tocar, ¿no? Estaba bien... Hasta la fecha está bien roto esa madre, ¿no? Pero, pues, fue bonito mientras luego ese formato Orcus... Orcus, este... Orcus Thunder Dragon Sky no era, ¿no? El formato, me acuerdo. Este... De los mejores formatos, de hecho, que ha habido. ¿Y tú has tenido algún formato favorito? O sea, digo... Eres reciente, pero... ¿Ese específicamente? ¿O el de Shadow? ¿Cuál? Y... No, fíjate que en pandemia, cuando empecé con lo del canal... Eh... Ya, pues, ya viste que salió el Eldritch, el... Los de Piedra, ¿qué se llaman? El Mancipator. Andale, los excavadores. Pero... Después de eso empezó... Empecé a jugar mucho Drytron. Y Drytron, o sea... Drytron me dio así como un año que... Que... Me dio resultados así cabrones. Mientras todos traían en Eldritch y cosas así. Ese formato me gustó. O sea, me gustó ese formato. Hasta la fecha es muy bueno el Drytron, eh. Hasta la fecha. Es muy bueno. Lo dejaron de jugar con los Vistials. Ahorita ya... Porque yo entendí jugarlo con los Vistials. Pero ajá... Te clavaron un Vistial y... Y sí te... Te jodían mucho la estrategia, ¿no? No, pues sí. Vistial al Gamma y GG. Al Alfa. O al Alfa, sí. Al Alfa, igual. Pero sí era muy... Era muy buen deck. Y algún formato que te haya así... Que no te haya gustado, güey. Que dijiste... Ah, ya me quiero retirar a la chingada. ¿Cuál? El que más odié fue el formato que le dicen en el Eterno. El que era... El Orcus Sky. Cuando se combinaron esos los... Ah, es que estaba... Estaba bien roto, güey. Sí, el Orcus Sky. Sí, con los Nightmare y... Y... Hacías la magia que robabas dos de los Orcus. Luego en Gage lo volvías a robar y... Y pinche loco en los decks, ¿no? Yo jugaba Thunder... Thunder Dragon Link. Ya había evolucionado el deck. De Thunder Dragon a Thunder Dragon Link. Pero pues no le alcanzaba el gas. No, es que el Orcus... El Orcus Sky era de esos decks que eran casi perfectos, güey. O sea, tenía removal de magias y trampas, de monos, de... Para remover. Tenía casi casi todo, güey. El deck era... Tenía todo. Estaba muy duro. Sí, a huevo. Pues sí, y algún top así que tú dijeras, ¿no? Pues como que este me supo bien chido. Como que sí me siento muy orgulloso de este top. La primera vez que hice top 8 en un regional. Porque... Pues no había participado en tantos regionales, ¿no? Eran poquitos en los que participé. Y la primera vez que me tocó tapete en un regional fue así de... ¡Ay, qué chingón! O sea... Estaba en mesa 3. Y... Y pues todos ahí como que acercándose a ver qué estaba jugando. O sea, además que no es eso. La sensación de que... ¿Qué pedo con ese vato que está jugando? ¿Qué pendeja está jugando? ¿Y tú qué opinas de eso de que... De que no dejen ver, por ejemplo, así cuando juegan. Así que están jugando en el evento. Y que no dejen ver, ni grabar, ni nada de eso. O sea... ¿Tienes que está chido o que está culero? Es que eso solo pasa en los eventos grandes, ¿no? Como que en el Conti, en el Nacio. Ajá. Porque... En los regionales también. Ahorita que... Ajá. Ahorita que estoy metido como que en la creación de contenido. Este... Meto mi solicitud de mesa de prensa. Pero nunca me responden. O sea... No sé si nadie más lo solicita o... O qué onda, pero... O sea, ¿como para poder grabar el evento o cómo? Para poder transmitir en el evento y grabar este... ¿O en qué tipo de eventos? O sea, ¿como en el YCS o algo así? ¿O cómo? Ajá, en los premier. En los eventos premier. Pues... Yo nunca había escuchado de nada de eso. O sea... Sé que en Estados Unidos sí les piden que saquen eso. Porque luego... No sé si han visto los videos de... De los gringos... De este... ¿Cómo se llama? Del... Lithium y todos esos güeyes. Que cuando están grabando los profiles sí están como en una zona designada. De... Para grabar los profiles, según... Pero pusieron... La zona de prensa. Pero de los eventos latinoamericanos nunca he visto... Nada así de ese estilo ni nada. De hecho son muy poco constantes. Porque luego ponen los tokens, luego no lo ponen. O sea, no sé. No sé cómo se habla. Sí, de hecho no lo pusieron para este evento. No lo pusieron lo de los tokens. Así como que ¿cómo se les ocurre? Pues si van a haber equipos. Obviamente quieren su token de recuerdo. No, y aparte esos tokens pues están chidísimos. O sea, no sé por qué... No sé por qué no lo hicieron. Pero de hecho te iba a preguntar del evento. Y no se me puede pasar si no me voy a arrepentir. A ver, tú sí fuiste. Entonces... Sí, claro. O sea, vi tu video de resumen, ¿no? Me pareció así que ibas como en plan así también como de cotorreo con los compas y todo. No más así como la experiencia, ¿no? Y al final dijiste como que no te convenció el 100% de todo el evento. La organización estuvo muy de la verga, la verdad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sientes eso? Porque sentiste que... O sea, ¿no recibiste lo que tú esperabas en el evento? No, no, no. No estoy hablando del evento en sí. O sea, la organización. Es que cuando he ido a otros eventos normalmente entras y desde que estás en el lobby, por decir así, ves un cartel que dice, no sé, nacional para acá. Ok. O mesa de información. Y pues ahí te pegas y... Oye, ¿dónde pudo el formato de la declice? Pero esta vez no fue así. O sea, literal, no había... O sea, le preguntabas a un guardia porque no había nada de Yugi. Y te decía, pues es que hay un concierto en tal lugar y allá arriba hay un evento. Tiene que ser uno de esos dos. Y pues subías, ¿no? Nada más y... Ok. Y cuando entrabas... ¿Fue en el World Trade Center, no? ¿Fue en el World Trade Center? ¿Fue en el S del World Trade Center? ¿Fue como en el piso de abajo? No, ahí fue el Continental, el Nas y todo eso. ¿No fue donde fue el Sonti? Fue en el tercer piso. Ah, ok. Hasta arriba, sí. Es que mucha gente pensó que era donde había sido la vez pasada y se perdía, ¿no? Y no, nos mandaron hasta arriba. Y te digo, o sea, subes las escaleras y solo ves la cola. Y habían como unas de estas tiras como de policía, ¿no? De las amarillas. De que no te acerques. Pero no había información. O sea, todo estaba como que adentro del lugar. Y para entrar solo estaba como que al staff. Pero de World Trade Center ni siquiera era de Beard, ni de Monster Spring, ni nada de eso. Y nada más te regañaban de, oye, haz cola, o no dejes que se cuelen, o pédate la pared, y así. Ay, güey, eso cómo me cae. No sé por qué empezó desde la pandemia, que la pinche gente ahí, los que son los que organizan, de pinches maneras bien culeras, de no sé qué, la mamada y todo. Pero, o sea, el World Trade Center se me hace buen lugar para hacer los eventos. No sé si llegaste a ir a los eventos, yo creo, sí, seguro. Los que hacían ahí, ¿dónde era la mole? ¿Dónde es la mole? Este, ahí en Juárez. Creo que me gusta más ahí en Juárez. Aparte de que está más fácil llegar. Digo, el World Trade Center está como más céntrico en teoría, pero pues es que el otro está en el mero, mero centro, cerca de Bellas Artes y todo. Pero sí. Como está con el Océano, en el Banamex, ¿no? En el Banamex o en el Expo Reforma también, que queda bastante cerca. En el Expo Reforma, yo ya no me acuerdo de esos. O sea, sí, obvio fui, pero... Solo me acuerdo de los que salen de Tatelolco, que sí estaba bien herido ahí, güey. Y eso que yo viví, y eso que yo viví enfrente, no sé si llegaste a ir a esos pinches regionales que hacían ahí. No, mames, qué pedo. No, no, no me tocó. ¿Sí estaba muy culero? Sí, bueno, mames, sí, güey. De hecho, en un regional, este, que... Que, de hecho, en esa ocasión, yo gané ese pinche regional, y si escuchan eso en la giros que están escuchando el podcast, se van a acordar, güey, no, mames, los estaban balaseando ahí. Yo tuve que correr con mi switch, güey. Ahí, y un amigo que se llama Andrés, hasta le dieron un cachazo en la cabeza al pinche... El policía, güey, porque veníamos así caminando, saliendo del regional, íbamos hacia mi casa, yo vivía enfrente, en los edificios de enfrente de Tatelolco. Y cuando vamos caminando todos platicando del regional, no, sí, que le hice torrential, no sé qué. Empezamos a escuchar acá, pam, 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 un chingo de balazos, y de repente volteamos para atrás, y unos pinches policías disparándonos a nosotros, nos sacamos de pedo, pero luego volteamos hacia enfrente, y del otro lado, unos pinches rateros corriendo, y nosotros en medio, güey, del pinche fuego cruzado, güey. Entonces, pues, yo me quedé parado como estúpido, pero mi amigo inteligente, Andrés, se metió abajo de un coche, güey. Este, y el policía pensó que era uno de los rateros, güey, entonces, que lo saca, güey, que lo saca. Y le da un cachazo. Che, cachazo, güey. Y mi amigo, no, yo no soy, no sé qué. Y el policía, pinche pendejo, y se siguen echando corriendo, güey. Y ya, pues, ya está, ya nos fuimos ahí a mi casa, y todos estábamos así de, no mames, güey, con el pinche susto bien culero, güey. No, sí estaba herido ahí en Tratelolco, güey, sí estaba, estaba, estaba herido, pero... O sea, es de esas cosas que sales y te asaltan, ¿no? Sí, güey, pero, pues, bueno, eso sí ya lo mejoraron, pero, pues, qué mal que la organización... Es que es difícil, o sea, son demasiadas personas, y luego en un lugar donde hay tantos eventos al mismo tiempo, yo creo que está, está, está perro, ¿no? Por ahí, por ahí dijiste que estuvieran haciendo business con las monedas, ¿no? Que ahí, puro fantasma. Sí, o sea, hubo un chingo de cosas. Este, te digo que en la fila en la que estábamos, el equipo de adelante se llamaba el Arca de Noé, estábamos floticando con ellos. Eran dos chavos y una viejita, pero sí viejita, que como de 75 años, ya sabes. Sí, pues eso sí ya... Y nos comentan... Con su Starter Rec, Yugi, ¿no? La viejita de... Antigüísimo. Y nos comentan que la vieron en la calle, que la vieron en la calle, que le dijeron, oiga, este de... O sea, estaban buscando gente para hacer nada más la finta, porque ya tenían un cosi. Y la viejita aceptó por 50 pesos hacer la cola, que porque no iba a tardar. Ay, no, un poquito, güey. Minimum un poquito más. Bueno, al menos que no le hayan puesto a hacer su deglis a ella, ¿no? Que ya se lo entregaron ya a su deglis. Por 50 pesos, ¿eh? Me pregunto qué quería jugar la viejita, güey. ¿Con qué iba a entrar según? Con Cástira. Y también había banda que se inscribía varias veces, que se acoblaba como tres veces. Eso fue lo que me llamó mucho la atención de lo que tú dijiste, porque eso sí denota una organización de la verga, güey. O sea... Sí, porque se supone que llevan registro, ¿no? Claro. Que no deberían de estar. El que entre en Fantasmas es algo que va a pasar, o sea, va a pasar lógicamente. ¿Qué les pasa? Porque, pues, es lógico, ¿no? O sea, pues, si lo que dan por entrar vale más que lo que pagas, pues, obviamente van a ver Fantasmas, pero aquí lo grave es que, o sea, si había oportunidad de volverles a escribir, es que sí tenían un desmadre con los registros, güey. Porque, en teoría, cuando pones tu cosi, pues, si ya está, pues, no debería... Ya no debería desaparecer, ¿no? A lo mejor lo que hacían es pedirle a alguien más el cosi, ¿no? Pedirle su ID y se inscribían con él. Pues... Pero sí, o sea, sí era de que se terminaban de recibir su moneda, daban la hueta y se volvían a hacer la cola. Y entreguían las hojas y todo. Y es que sí valía la pena, pues, la verdad, la moneda... Bueno, ahorita ya no se venden tan caras, pero las primeras, sí se vendían. Inclusive yo las plateadas las llegué a vender hasta dos mil pesos cada una. Las primeras... Es que es como la primera vez que llegan a México por eso. Este... Y literalmente saliendo de la cola te decían, oye, ¿vendes tu moneda? ¿Vendes tu moneda? ¿En cuánto ofreces? Pero ¿en cuánto las estaba vendiendo allá? Las estaban queriendo pagar de seiscientos pesos, ochocientos pesos. Pues se me hace bastante legal, porque, pues, la neta, pues, si costaba la entrada de 500 baros, te daban tres sobres o cuatro, pues... Ajá, pues recuprían dos sobres. La moneda debería costar como trescientos pesos, güey, ¿no? No hablo mucho. Pero, pues, qué bueno que ya trajeron para acá el evento, ¿no? Ajá. Bien, bien, bien. Ok, entonces, o sea, si le pusieras una calificación, ¿qué le ponías? A este, la verdad, sí lo... Lo te echaría con un seis, güey, así. Verga, güey, cita de dedos, tú. Muy, muy, muy bajo, sí. O sea, la verdad es que he ido a otros eventos y la organización me ha parecido muy buena. Por ejemplo, uno que sí te haya parecido muy chido. Que dijeras, el evento más inolvidable. Fue, creo que un güey sí es, cuando lo hicieron en el... En el, ¿qué era? Hipódromo, algo así, Bandamex. Que la organización estaba muy buena. Pero ya tiene muchísimo eso. Ya tiene muchísimo. Ya tiene mucho, ya tiene mucho, claro. Y como era como que de mis primeros eventos, dije, oye, lo mejoraron mucho el año pasado. Sí, claro. Pero ahora, para mí de los peores también, está el YCS 200. ¿Sí? Cuando dieron el tapete del... Sí, claro, sí, claro, claro, sí. No, la organización, o sea, ellos, obviamente, se les escapó de la mano porque tenían planeado un número, pero se les duplicó. Es que le daba la vuelta a la cola, les daba hasta el table. Les daba dos vueltas. Que está atrás del... Hasta creo que habían algunos que se metían ahí a la cantina que estaba ahí. Y, o sea, no, neta, güey. O sea, porque había una pinche cantina y estaban adentro y ahora estaban viendo. Ya avanzó, ya avanzó la fila. Y como no avanzaba en un ratísimo, les daba tiempo de echarse sus chelas así, güey. Verga, güey, no dames. Sí, no, sí estuvo bien herido el 200. Pero yo creo que, es que este no, como no fue, no te sabría decir, pero en el 200 sí estuvo gacho. De hecho, no sé si te acuerdas, pero creo que se habían perdido los dados, güey, los que tenían que dar por entrar. No sé cómo estuvo ese evento. Que alguien se había chingado la caja de los dados, güey. O sea, porque les mandan como unas cajas como de cartón así bien grandes, ¿no? Con todos los dados, güey. Y que se las habían chingado y que quién sabe quién había sido. O sea, del nabo, del nabo, del nabo. Por eso cuando no graban, que no ponen la cámara para grabar, pues es entendible, ¿no? Porque dices, güey, si con trabajos pueden organizar el evento y luego querer que hagan un stream. Y, a ver, si hicieran un stream como el gringo, ¿no? O el europeo. ¿A quién te gustaría que pusiera, güey? De los comentaristas, güey. Ya ves que buscan a... Ajá, o sea, ya ves que buscan como a un jugador o a un creador de contenido, güey. Y lo ponen. ¿Quién te gustaría? Está duro. O sea, yo sé que mucha gente va a votar por el pelón este, ¿no? Por el crazy. Por cómo narra. Es que sí narra bien chido, pinche, pinche pelón. O sea, su narración está chida, ¿no? Las pendejadas que hice. Es muy ocurriente ese cabrón, güey. Entonces yo creo que sería él. ¿Con quién? Creo que sería él. Con una chica, ¿no? Él y una chava. Con una morra. O solo por el morbo, güey. Que lo pongan con el pendejo 200. ¿Quién es ese? El Jorjito. Ah, el Jorjito, el Jorjito. Pues sí, güey. Es que el pinche Jorjito no va a saber nada que decir, güey. No, es que ese bato es como que más para morrillos, ¿no? Como que... O sea, sí, güey. Fíjate, yo habló con él dos veces, güey. O sea, la primera vez, güey, le digo... ¿Qué pedo, güey? Mucho gusto y no sé qué. Así normal, ¿no? Pues yo digo, yo pendejamente pensé que sí me conocía, güey, ¿no? Pendejamente de mi parte, güey. Y no te topa. No, güey, así, o sea, yo güey le digo, qué pedo, güey, ¿cómo estás? Mucho gusto, que te admiro, que bueno, o sea, te felicito porque tienes un chingo de subs. Y se me queda viendo así como, pues, ¿quién eres, no? Yo dije, no, pues, bueno, ya mejor me fui, güey, ya ni me emputé, güey. Dije, bueno, pues no me reconoció y ya me voy, ¿no? La segunda vez, güey, fui a desayunar con él, creo que fue en Guadalajara, no sé dónde, fuimos a desayunar en los chilaquiles y medio platiqué con él, güey, medio. Y pues como que noté que, pues, como que no, güey, o sea, no tenía mucho entendimiento del meta, güey. Se podría decir, güey, ¿no? O sea, porque estábamos platicando y yo le decía, no, güey, pues haces esto contra este deck y todo. Y pues como que noté que él no tenía mucho entendimiento de qué se tenía que hacer, güey, durante el juego, ¿no? Entonces yo dije, güey, pues a lo mejor hablamos de otra cosa y ya hablamos de los chilaquiles y de la vida y a qué se dedicaba él, a qué me dedicaba yo, etcétera, etcétera. Y no volví a hablar con él, güey, en toda mi vida, güey. Es tú uno de los más, los que trae más hate aquí en México. Veo que hay mucha gente que nomás no lo pasa, ese vato, güey. Pues hay varios, güey, mira, el, 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 yo el que he visto que no pasan es al, es al delfín, güey. Es el que sí, todos lo odian. No sé si lo conoces, el de la comunidad. Sí, claro. Pero es que ese vato sí se ganó el odio de todos a pulso, güey, es ese, güey, sí. Y, y de Jorjito, pues nunca, o sea, lo que he escuchado es eso, güey, que tal vez es un poco, que su contenido es más como para morrillos de, del Yugi, ¿no? O sea, como que buscan así en YouTube, Yugi hoy le sale y ya, pues a huevo, ¿no? Y me da las noticias y todo, güey. A mí siento que está chido porque es un público que también se tiene que, que hay que atender, güey. No todos son jugadores meta, no todos les interesa, no a todos les interesa saber el lore de, el lore del, del, este, ¿cómo se llama? De los World Chalice, que dura como 600 capítulos, o sea, hay gente, o sea, tiene que haber de todo, ¿no? Pero yo creo que si vas a poner a alguien a comentar, sí tiene que ser alguien que sabe un chingo, güey. Por ejemplo, con el de Estados Unidos ponen a Billy Brake y es que no mames. Ese vato es un... No mames, o sea, ese güey... Él inventa combos. Sí, güey, o sea, ese güey, haces de cuenta, están jugando y sabe primero a las jugadas que están jugando, güey. No sé si has visto, pero dice, dice, ahorita va a ser esto y va a ser esto y va a ser esto. Y si no lo hace, ya la cagó. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, tiene que poner a alguien que, 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 que sepa muy cabrón, güey. Pero también, pues, existe el factor de entretenimiento. Entonces, si te lo crees, sí. Viéndolo, viéndolo en ese punto, pues sí, creo que sería como que al pelón. Y pues tal vez a alguien como tú para, para comentar, ¿no? Pues sí, tal vez, güey. O sea, ya, me gustaría que fuera el tío Crazy y una chava, güey. Pero no sé cuál de todas. Porque nada más conozco a Lauri. Sé que existe Roxy y otras, pero no, no he hablado con ella. Ah, existía otra que se llamaba Lip Kaira, güey. No sé si supiste la legendaria historia. Ah, sí, ya, es la que te andan mandando sus fotos ahí. Qué chondas. A eso le pasó igual que Heysen Wolf. Dijo, no, pues en Yugi Nuevaro mejor me voy a, a otros estrellas. En el OnlyFans, ¿no? Sí, exacto. Este, que también era, era chida, güey. Yo, 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 yo veía esos streams y, pues sí, se rifaba ahí jugando Master Duel, la morrilla, güey. También en el OnlyFans, güey. Ah, no, pues ahí sí, no, no. Tal vez a René, güey, tal vez a René. Ya sabes quién René, ¿no? ¿Quién René? ¿René la de Guadalajara? Ajá, la que anda con cosplay, güey. ¿René? Pero, pero ella no es YugiTuber, ¿no? ¿O sí? ¿O no sabía que era Yugi? No, no, no es, pero es buena jugadora. Ah, claro, sí, sí, sí. No, o sea, no, pues tiene que ser YugiTuber, porque, pues acá, Konami si no, no les hace caso, güey. Si de por sí nunca nos he hecho caso a los latinos de, de crear contenido. Imagínate, güey. Tal vez algún día, algún día llegará, güey, en el que le haré caso, güey. Creo que el único que tiene el patrocinio de Konami es el tío Redi. Creo que es el único. Este. Y no, también el, el, el de lentes. ¿Cómo se llama este? El, el Duelista Aprendiz, creo. ¿No? Ah, sí, pero ese vato creo que es como de Chile, ¿no? O de Perú o algo así, ¿no? El, el Duelista Aprendiz. Pero bueno, vamos a analizar algo, güey. Los que están patrocinados por Konami. ¿Y qué se necesita para que te pases así en Konami, güey? Por lo que nunca nos vemos. La verdad, como, como yo no estoy interesado en eso, no, no, no sé bien, pero sí me he enterado de algo, ¿no? Que primero es tener un cierto, cierta cantidad de, de seguidores en YouTube. Luego, tener una tienda oficial, ¿no? O algo que te, que te apoye o te patrocine en ese aspecto. Y, según yo, hay un tercer punto que te piden, pero no me acuerdo cuál es. Mira, yo lo que me he dado cuenta es que tienes que hablar bien de todos los productos de Yugi. O sea. Ajá. O sea, ser, o sea, digamos. Ser como que políticamente correcto con el, con el producto, ¿no? Sí. No puedes tirarle, hey, no puedes. Y aparte, este, tiene que ser family friendly. ¿Qué le puedes decir? Tiene que ser family friendly. Tienes que comprar pinche expansión culera. Vamos a pensar, no sé, de las culeras que han salido últimamente, ¿no? De, de esas que salen puras raras, ¿no? Y que te sale una rara y, puta, güey, wow. No mames, me cagué, güey. Me he hecho carta increíble, güey. Este, tienes que hacer eso. También tienes que mandarle tu, tu, este, correos a Konami. De hecho, eso es algo que mucha gente no sabe. Y, de hecho, Konami sí te contesta, güey, lo que tú le mandas. Este, le tienes que mandar correos enseñándole tu canal y decirle, mira, estoy interesado y todo. O sea, ellos lo que hacen es que les mandas tú el correo y se mete a alguien y ve tu canal. Si ve que tienes, salió Order of Chaos, opening, salió tal opening, que no sé qué y todo, pues dicen, pues, a huevo, ¿no? Es alguien que sí promueve el juego, lo vamos a apoyar. Probablemente se meten a tu canal y ven que dice ahí la foto del tío revirtiéndose de madrazos con otro güey, pues dicen, no. A este güey no lo vamos a... No lo vamos a recomendar, ¿no? O sea, lógicamente. Es más, ya dale van de una vez que sigue jugando. Ya dale van. Yo te quería preguntar, ¿cómo te enteras, güey, de todas esas mamadas que pasan, güey? O sea, ¿cómo...? ¿Cuáles son tus fuentes o qué pedo? O sea... Pues, realmente el canal empezó como una página de Facebook. No sé si sabías eso. No, no, no. Empezó como una página de memes. Y empezamos a... Empezamos a... O sea, empezamos a sacar como que polémicas, pero de... Solo como que aquí era la península de Cancún, Campeche y Yucatán, ¿no? Ok, ok. Y poquito a poquito fuimos llegando que a Veracruz, Chiapas... ¿Y cómo se llamaba? Se llama Cucatín. Cucatín MX se llama. Ay, güey, a ver, la voy a buscar. Hasta les voy a... Así, o sea, empezaron como una... ¿Y quién era la Mastermind ahí? ¿Eras tú o quién era? Yo la... Es que... Era un amigo, pero dijo que ya no la podía administrar. Y yo empecé a crear memes y empezar a... Con unos dos compas. Pero normalmente yo soy el que movía la página. Y cuando llegamos a los... Ay, no me acuerdo cuántos seguidores. Dije, pues voy a crear un canal. Pero te digo, o sea, normalmente... Nos empezaron a involucrar en polémicas. Y ya solo nos llegaba, ¿no? De que, oye, pasó esto en tal tienda. Pasó esto. Estafaron a tal persona. O esta tienda, ningún producto. O sea, que la banda ya sabe, güey. A dónde tienen que mandar el contenido ilícito, güey. Y siempre nos ponían anónimo, anónimo. Entonces, lo mismo está pasando con el canal. ¿Cuál fue así como un chisme? Así que dijeras, no mames, si estuvo perro, güey. Así que si te sorprendió, dijiste, no. Hasta eso hemos llegado. Es que la neta, si lo digo, yo creo que nos tiran el video. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero que haya sido público. O sea, eso que dices... Ay, bueno, este público. O sea, sí, sí, algo que ya haya salido de la luz para que no... O sea, como algún chisme o algo que hayas dicho, no mames, verga, güey. Que te agarró así sorprendido, güey. Bueno, más que nada, ahorita me llegó de unos gringos. O sea, un gringo ya me mandó mensaje. En donde me mandó la... Que tenía un pedo LeBlanc. Ah, sí, ya sabemos. Su novia lo funó. De que es un poco... De que se le pasa un poquito la mano, ¿no? Con sus seres queridos. Sí, güey, pues... Y me mandaron un video de que... No mames. Parece que en un restaurante le mete una cachetada de la morra. No manches, güey. Pero pues no puedo, obviamente no puedo mostrar eso porque... Pues... O sea... A ver, ¿cuáles serían las consecuencias, güey, de enseñar eso? Y ya es este... Bueno, yo no me van a tirar el video. Sí, sí, lo tiran. Yo creo que no... O sea, es que híjole, güey, verga. Es un tema... Yo no te hablo de manera ética porque la ética ya no existe, güey. O sea, realmente... Y más si nosotros nos dedicamos a esto, pues, güey, la neta, pues... Pues como que dice nuestro trabajo es comunicar. No hacerlo, pues sería un delito, güey. Pero yo siento que el tema de LeBlanc, güey... Y ya para que ustedes lo investiguen por fuera, si quieren... Creo, güey, que LeBlanc... Puta, a ver si no me mandan a la verga por esto, pero... Creo que lo están haciendo mucho porque le tienen envidia, güey. A LeBlanc. Porque, digo, yo no lo conozco ni es mi amigo ni nada... Pero de lo que yo he convivido con él, güey... Pues sí es un güey que lo tiene todo, güey. La neta. O sea, está guapo, está alto, güey. Es exitoso en Yugi. Está así... O sea, entonces yo creo que ha de haber mucha gente, güey, que lo va a ganar y le arde el ano, güey. Y lo odia, güey. Y dice, ¿cómo lo tumbo, güey? O sea, por ejemplo, güey, a mí me ha pasado hasta con amigos míos que juegan Yugi. Que en los grupos donde yo estoy, yo les digo, no, mames, pues hay que felicitar a ese cabrón, güey. La neta, mira, si queremos que alguien sea el rostro de Yugi, bueno, quitando lo que ya se está enterando ahorita, ¿no? Vamos a pensar que no existe, güey, el tema de lo que... Pero si queremos que alguien... O sea, ¿qué prefieres que sea el rostro de Yugi, de Blanc, que la gente lo ve y diga? Ay, güey, pues eso se ve cabrón con sus tatús y todo. O los cabrones que ganaron en el 3 contra 3 ahorita en el de Las Vegas, güey. Los tres chavos, que son como los tres que están gordillos, ¿no? ¿Qué prefieres que sea el rostro, güey, del juego? Yo prefiero que sea el... Alguien guapo, ¿no? Ajá, pero entonces entra el pedo de que a alguien así le va bien y la gente busca, güey, escarba hasta encontrarle una mamada, güey. O sea, y yo siento que nunca se hubiera descubierto esto de LeBlanc si no hubiera ganado, güey. O sea, bueno, sí, eso del rostro de Yugi, pues... Es que no lo podemos disfrazar, Dave, realmente la mayoría de los jugadores son gorditos. O sea, siempre que me dicen... Somos, somos. Bueno, no, no, no todos. No sé qué te gusta, un 70%. Siempre que me dicen... Entre más pro, más gordo, güey. Siempre me pasaba, ¿no? Que me dicen, oye, vi tal carta que estás buscando. Ah, sí, ¿quién la tiene? Un gordito de lentes. No, mames. Un gordito de lentes. Medio guay sí es, güey. Y también tiene nariz, ¿no? Pero eso sí está en el nabo que ya nos identifiquen así, güey. De hecho, hace rato estaba con mi jefa y estaba viendo así mi Facebook y salió la foto de los que ganaron. Y hasta mi jefa sí se sacó de pedo, güey. Me dijo, no, mames, que esos fueron los que ganaron. Le digo, sí. Y me dice, chale, hijo. Nada más me volteé a ver así como diciendo, eso es ser pro. Pero pues sí, o sea, es que es un hobby que hay que estar sentado mucho rato. Pues por eso uno se pone así. Tienes que estar sentado todo el día. Pues no, o sea, no sé. La verdad, cada quien tiene sus ámbitos alimenticios, pero... O sea, sí hay unos que se pasan. Por ejemplo, hay un equipo, ¿no? El de Burger, creo que se llama... Rulers of the World. Rulers of the World. Hace como dos años, un año, no me acuerdo. Se ve una foto que decía puros chicos malos. Y eran puros gorditos, gorditos. Y yo le puse a Burger. Sí, güey, malos, malos de la... De los triglicéridos, malos de la... Malos de la tiroides, güey. Malos de la tiroides, sí. Pues es que sí, cabrón. Pero pues es que nos... O sea, pues eso es un juego de mesa, güey. Es estar sentado, güey. Sí, claro. Ok, entonces, bueno, pues qué chido que ya me contaste. Entonces de ahí sale la... De ahí sale todo, güey, la información. Pues ya sabes a dónde le tienen que mandar, güey. O sea... Normalmente ya me buscan o me dicen, oye, Cuca, ¿ya viste tal tema? Y yo así, ya me llegaron mensajes. Eso ya estoy enterado. Pero si no, les digo, no, ¿sabes qué? Este, pasame más información. Y pues pasó esto y esto y esto. Tengo fotos, tengo videos. Porque normalmente es lo que digo. O sea, no me gusta a veces publicar cosas que no están como que confirmadas al 100. De hecho, ahorita pasó un problema con un creador de contenido y lo tuve que medio remediar. No sé si estás enterado, ¿no? Güey, ya te dije que yo no tengo ni idea de esos cabrones, güey. Pero dime, dime. Me interesa. En el último salseo hubo este de... Bueno, platiqué del equipo del derpy, del vicio y una morra. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sara... Ah, sí, sí, sí. Ya me acordé, güey. Sí lo vi. Sí lo vi. Hasta estaba mi morra conmigo. Que fue cuando te mandé un audio que te dije... Está bueno ese pedo. Y hasta mismo el radio dijo, no mames, está bien bueno el chisme, no sé qué. ¿Y qué pasó? ¿Al final no jugaron ellos? ¿O cómo? No, sí jugaron, pero es que... Primero me lo contaron unos compas, ¿no? De cierta ciudad. Creo que de ahí de Donner, ¿no? De Quedeta, ¿no? Luego de unos de León. Luego le pregunté a uno de los miembros del equipo de la chava, ¿no? Para confirmar, porque... Prefiero siempre que me confirmen cómo fueron las cosas. Para cuando yo las cuente, pues no, este... se tergiverse. Sí, o sea, tener buenas cosas, ¿no? Pues resulta que... Ajá, pues resulta que... Di mal en la tienda, no fue en esa tienda, no fue ese día, que las cosas no fueron así. La persona a la que acusé este de... Pues... Obviamente no le gustó que hablen de él. Me pidió que lo modifique. Y pues ya, para evitar ese tipo de pedos, pues mejor edita el video y quita esa parte. O sea, fue un teléfono descompuesto todo ese puto asunto. Sí pasó, pero... Vamos a hacer cuenta que no. Ok. O sea... Como que ya estás aprendiendo que hay límites, ¿no? O sea, hay cosas de las que es mejor. O sea, que todo se quede dentro del aspecto de Yugi. ¿Sí me explico? Siempre he sabido que hay ese límite. Siempre sé de qué puedo y qué no debería hablar. Y hay veces que digo, sí, me vale mal, se lo voy a publicar a todos formas. Pero la verdad es que no pensé que se fuera a volver así esto, ¿no? Esta parte, este tema que te dije ahorita. De hecho, como que todos le prestaron más atención a lo de YCS que a ese tema de con esta morra, pero pues... Sí. Son cosas. De hecho, a tal grado que yo sí vi ese video y ya ni me acordaba, pero ya está que me recordaste, ¿no? Ajá. Pero... Fue más como que un cagadero entre creadores de contenido. Porque sí, sí estoy hablando con creadores de contenido. ¿Pero quién? ¿Tú o quién? No, yo, yo, yo. ¿Tú estuviste hablando con creadores de contenido? Ajá. Que me dicen, oye, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo estuvo eso. Ok, ok, ok. ¿Y tú con qué creadores tienes como más contacto? Bueno, me llamo bien. También para hacerles un shout-out ahí. Me llevo bien con Lory, me llevo con el tío, o sea, nos hemos visto en vivo y me ha saludado, nos se ofrece el vato. Con el tío Pelón, ajá. El tío Derpy. No, el Crazy, el Crazy sí se ofrece. Ah, ok, ok. Ah, Derpy, ah, Derpy, pues claro, ese también es de la Ciudad de México, sí. Sí, también. Con los cazadores del duelo, con este Penril. Penril, Sullivan, a toda madre. La verdad. El, el, el duelista es mascarado, es un vato que no tiene tantos seguidores, pero es una... No, eso todo. ¿Sabes, vato? A todísima madre. Y siempre andé ahí en los eventos, el duelista. Este, la última vez nos echamos hoy y no sé si jugó contigo como un juego de mesa que llevaba, güey. No sé. El 21 cartas. Ajá, algo así jugamos, ajá, a toda madre el vato. El Masked Hero League igual es, es este... De la Ciudad de México. Tranquilo. Sí, 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 lo conozco. Sí, también a él lo saludé y me mandó a la verga, güey. Sí. Es que, es que sabes que me he dado cuenta, güey, y contigo es el único con el que puedo hablar. Cuando digo así que soy el único yugitur en español que se rifa jugando, güey, sí se lo toman bien culero, güey. Pero, o sea, no lo digo no pedo, güey. Lo digo porque, pues, es la neta, güey. Ahora... Pues es que la verdad, ajá. Pues, pues, pues que se rifen, güey. Que agarren y digan, no, este güey está pendejo, pinche de... Le voy a demostrar que está pendejo y que se rifen y el día que ellos lo hagan, neta, yo voy a ser el primero en que voy a decir, ya no, güey. Ahora soy el... Ahora ya hay un güey más cabrón. O sea, pero yo me he dado cuenta que sí se lo han tomado como un poquito mal, güey. La neta. Muy a pecho, ¿no? Pero, pues, es que yo ya estoy más grande, güey. Como que ya... Ya digo, ya para qué me justifico. De hecho, hace como un año nos invitó un vato así bien random. Esa ya es una historia que ya no... Me gustaría contártela, pero es que ya nos tenemos que ir. Pero bueno, a grandes rasgos, este... Hace como dos años un vato estaba haciendo como un video, güey, que quería que hiciéramos como los Avengers, pero que fuéramos puros cadáveres de contenido de Yugi, güey. Entonces, nos citó ahí en la Ciudad de México, ahí en Bellas Artes. A mí, a Derpy, a varios, güey. Este... Como para grabar un video así como de ese estilo, ¿no? Y se supone que yo iba a ser como Thor y este Derpy iba a ser como Hulk y así bien bizarro, ¿no? Total que ya... De hecho, tengo videos de ese día, a ver si algún día los subo porque estuve grabando ahí con mi cámara, güey. Este... Pero yo cuando llegué ahí, güey, pues, la neta, los vi a todos tan morrillos, güey. Yo así me sentí así ya bien ruco, güey. O sea, estaban ahí así, estábamos en la calle, y estaban aventando las cartas al piso y gritando ahí en la calle, ¡Oh, Exodia! Y así, ¿no? Y pues yo ya más grande pues dije, no mames, qué pedo, güey. O sea, total que la neta sí me fui, güey. O sea, la neta sí me fui, güey. En primera llegué bien pinche tarde, güey. Me tuvieron que esperar como dos horas, güey. Y luego me acabé yendo porque sí dije, no, pues la neta no es mi desmadre, güey. Entonces, como que ha sido tache tras tache tras tache con esos cabrones, güey. Pero si llegan a ver esto, discúlpeme, de verdad, o sea, no lo hago en mal pedo, pero pues es que a veces uno no se puede, no congenia tan chido, ¿no? Pero, pero pues también hay unos con los que sí, güey. Por ejemplo, de los que dijiste, pues Penril, pues esa toda madre, güey. El tío Crazy, pues sí, le late también el desmadre. Y así hay varios, ¿no? Yo creo que hay para todos los gustos. Si tú tuvieras que escoger cuál es el creador de contenido que más te late, ¿cuál sería? ¿De México? Sí, claro, claro. Si los de Estados Unidos no valen. O sea, nosotros somos tercer mundo. Estamos en tercer mundo. Es que sí está duro porque casi no, no sé de consumir tanto creador de contenido. O sea, su podcast, el podcast que tienes con Andrés me late mucho. Sí me gusta escucharlo, ¿no? Gracias. Pero, no sé, por ejemplo, el tío Crazy tiene sus lados positivos negativos. Este, sus videos me dan risa, pero cuando hace otro tipo de contenido como que no se me hace tan atractivo y así. Todos tienen como que su punto positivo. De México, la gente está duro. De plano, así, no lo que dijeras, este me late. Chingo. Se rifa sus videos. Es que, la verdad, no te puedo decir, por ejemplo, el Masked Hero Big se me hace muy interesante su formato, pero también muy aburrido. Es más informativo, ¿no? Los videos de él. Pero demasiado informativo se pasa de informativo. Sí. ¿Sabes a mí cuál siento que está muy chido, la neta, y que siento que debería tener todavía más subs? El exordio del dualista. La neta ese güey está, no sé si lo has visto, es un güey que hace, arma los decks y los juega y les pone estadísticas que fuerza, poder y todo. Ese güey a mí se me hace increíble, güey. O sea. El formato, el formato de presentación al final del video está muy chido, pero también se quejan mucho de él que porque solo sube videos donde está ganando, ganando, ganando y solo al final pierde una. Pues sí, obvio, güey. Ni modo que suba los que pierde, pues no mames. Pero también no te está mostrando como que la realidad del deck, ¿no? Yo, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, ¿sabes qué? El deck es bueno, pero briquea un chingo. O sea, obviamente, con la mano perfecta y no tiene hantra, vas a plantar un campo así pasado de verga. Pero la realidad es que el deck, el 70% de las veces briquea un chingo. Entonces, no gastes dinero en esto. Y yo siento que él no hace eso, ¿no? Te muestra como que el deck es muy fuerte. Obviamente, nuestras formas de pensar son distintas. Yo no lo voy a jugar igual que él. Sí, sí, sí. También el deck a veces se briquea. Son como que detallitos. Por eso te digo, no es que quiera hacer de menos a los creadores de contenido de México. Simplemente que no me seguiría por alguno en específico. Creo que me quedé con ustedes, güey, con su podcast, la verdad. Ay, gracias. La verdad, sí lo veo muy bien. No te lo voy a negar, güey. Sí le ha gustado a mucha gente, güey. Pero bueno, es obviamente por Andrés. Yo nada más soy ahí como el que se arrimó, güey. O sea, como una rémora, ¿no? Que se arrima el pro, güey. Pero yo sabía que si le metía Andrés, pues la ganda le iba a mamar porque ese güey es una puta enciclopedia de... Ah, ese güey es un dios del yuguineta, perdón que se la chupe, pero es que sí está tan loco ese cabrón, güey. Ah, sí, está el cabrón negro. A mí nunca se me va a olvidar, una vez estábamos en Colombia, estábamos comiendo unas hamburguesas ese güey y yo. Bueno, estábamos varios amigos, pero estaba su esposa de él y estaba él, güey. Estábamos en la mesa como siete, seis personas, güey. Estabamos ahí comiendo nuestras hamburguesas, ¿no? Y de repente sale a la plática, verga, güey, este... Si le ponen mundo zombie a los Flounder, este... Pierden. Así salió a la plática, ¿no? Y entonces, güey, o sea, yo lo vi, güey. Yo estaba observando al negro, güey. En cuestión de dos segundos, así vi cómo le hizo... Así su mente de yuguin, güey. Y agarra y dice, está en corto, güey, no sé qué. Y yo decía, pues, ¿cómo te lo quitas? Y me dice, fácil, le metes set rotation al deck, le quitas todavía su mundo zombie y te buscas tu campo Flounder, güey. O sea, pero, o sea, en cuestión de dos segundos, güey, se le ocurrió el out. Pero no el out de, pues, le haces Cosmic, le haces Harpy, ¿no? O sea, se le ocurrió el out, que aparte... Le da ventaja, ¿no? Le da ventaja, güey. O sea, yo en ese momento dije, es que sí, güey. O sea, así, su mente funciona de una forma, güey. Cualquiera que diría, no, pues, le meto Cosmic, le meto Harpy, güey. No, ese güey se buscó lo que se chingaba al oponente todavía peor, güey. Yo siento que Andrés Torres lo que tiene es como que sabe, sabe muy bien, como dices tú, ¿no? Encontrar los outs. Y he notado que muchos de los que topean aquí están muy, muy, pero muy basados en Estados Unidos. Cuando el meta de aquí es más roach, ¿no? Como que no a todos les alcanza el dinero para meta, entonces juegan más el control, cosas, ajá, juegan cosas como que, no sé, cuando estaba el formato mina era de que te plantaban mina y tu deck no tiene outs, ¿no? Y perdías automáticamente y cosas así. En cambio Andrés, no, como que sabe, sabe que si juego en Colombia el formato es así, y tengo que jugar esto. Si voy a México el formato es así y tengo que meter estas cartas. Es algo que le admiro al negro. Sí, o sea, eso tiene ese cabrón que la neta, pues, no se puede enseñar, güey. Eso no se lo puedes enseñar a nadie. O sea, eso ya se trae, es como cuando alguien nace con una habilidad innata para jugar fútbol o algo, ese güey ya lo trae, güey. Y también otra cosa que tiene ese cabrón es que es como que su mentalidad está muy cabrona, güey. O sea, han habido veces que yo le he dicho oye, güey, ya ahorita vas a briquear. Me dice, ¿cómo? Y le digo, güey, pues, matemáticamente ya robaste siete manos chidas, ya te toca perder el dado en esta y briquear porque tu deck tiene 40 cartas y hay calculadoras en internet, ¿no? Que te dejan hacer esos pinches cálculos, ¿no? Ya parece que yo los voy a hacer, güey. Y matemáticamente yo le compruebo y le digo, güey, ya vas a briquear, güey, ya vas a perder el dado. Y ese güey dice, no, güey, voy a ganar y me va a salir o sea, en contra de todas las probabilidades le sale, como que ese güey se mentaliza y dice, voy a ganar, güey, voy a ganar y le dices, oye, güey, ¿vas a ganar el evento? No, sí, de hecho yo estoy pensando que me voy a poner para la foto de cuando me la tomen, o sea, así, güey, ¿no? Pero funciona, funciona porque le ha ido muy bien, ¿no? Y entonces, la verdad, cuando él está hablando en los podcasts, yo lo estoy escuchando también con mucha atención porque todo lo que él le transmite a la gente pues es información pura, güey, o sea, sabiduría pura, güey, y sí, yo me he dado cuenta muchas veces que me encuentra alguien y me dice, es que en el podcast dijeron esto, en el podcast, ya hablo como en el podcast, dijeron eso y que no sé qué, y que, o sea, la gente sí está poniendo atención, güey, del podcast, pero yo ya quería, a mí me gusta invitar a personas aparte de él porque, pues tampoco se trata de puras cosas competitivas, ¿no? O sea, ahorita estás tú y te agradezco que hayas venido, también han venido muchas otras personas, jugadores mundialistas y todo y también me gusta que platiquen sus, sus anécdotas que tú en este caso pues quería saber tu opinión sobre el Yugi Tube y sobre el Yugi Tube, si te ha costado trabajo, si, si, qué cosas no le encuentras, por ejemplo, si yo te dijera ahora qué creador de contenido no te gusta mucho, como cuál no. No, realmente al Jorjito Mendias no lo veo porque no siento que aporte algo al juego, a nada, claro, y no sé, también tiene como que su actitud no es como que me caiga muy bien, entonces ya de plano no. Creo que a muchos, ¿no? Pero, no sé, o sea, ese vato ya está más viejo que yo y se comporta como un niño, entonces como que sí, bueno, es que de qué edad tenga, pero bueno, sí, seguramente si estás estudiando si es más grande que tú. Pues yo te quiero felicitar, la neta, a mí me gustan mucho tus videos, están muy chidos, la neta, esa honestidad que tienes está bien pasada de lanza, la neta, nadie la tiene y también tu producción está muy chida, la neta, luego se nota que eres un muy buen músico, o sea, y se nota que lo haces porque te gusta, o sea, no cualquiera dice voy a hacer una canción de la ballist, ¿no? Voy a dedicarme el tiempo, o sea, algo que la gente no valora es que muchos creadores de contenido y me incluyo yo a veces porque también lo he hecho, a veces hacemos videos nada más a lo pendejo, o sea, que salió una expansión y pues te grabas hablando como pendejo en la cámara 15 minutos y ya, ¿no? pero lo que tú haces de dedicarte un tiempo a grabar un sketch, escribir una canción, editarla y todo, o sea, es un trabajo que es bastante fuerte y pues la verdad, pues te felicito, o sea, está muy chido, ojalá que te siga yendo muy bien y pues que los objetivos que tengas con tu canal pues los cumplas, no sé cuáles sean, ¿cuáles como dirías tú que son? ¿te gustaría llegar a una cantidad de subs o poner una tienda? ¿qué te gustaría? ¿que la gente sea miembro de tu canal? ¿qué te gustaría? Sí, o sea, sí, ahorita que ya como que me lo empecé a tomar un poco más en serio porque pues estoy viendo como que resultados, o sea, sí me gustaría menos llegar a algunos, no sé, unos 5 mil, 10 mil tal vez suscriptores, este, yo sé que no se puede vivir tanto de esto, ¿no? Sobre todo por el tema de Yu-Gi-Oh! en YouTube, pero pues sí estaría chido como que recuperar algo de ahí, porque ya me han caído pagos, ya me han caído pagos de YouTube y pues, o sea, si se me ha pagado que un boleto de avión o algo así, ¿no? De a mil doscientos. ¿De a mil doscientos, no? No, o sea, es que YouTube te paga a partir de mil doscientos pesos, ¿no? Entonces, los primeros pagos son como de mil doscientos, o sea, sí, los que apenas alcanzas el... Primero, no sé si debería decir esto porque no sé. O bueno, no sé si tengas ahí patrocinio o algo, pero... No, 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 fue creo que de cinco mil, pero porque yo ya tenía muchas vistas acumuladas. Ah, no me había caído el partner. No lo habías, ah, ok, no lo habías cobrado, lo tenías ahí guardadito, ¿no? Estaba acumuladísimo, de un año y meses. Sí, claro, claro. Y el segundo fue como de mil quinientos y así, o sea, no me ha ido tan mal, pero pues también he visto como que es demasiado tiempo, demasiado trabajo para tan poquito, porque tú tienes que esperar un mes para esa cantidad. Sí, no, o sea, y la cantidad de trabajo que es, pero pues yo creo que, o sea, ¿cómo te sientes tú como con lo, o sea, digamos, a mí la gente me ve porque soy competitivo, ¿te sientes tú bien porque la gente te vea porque le gusta, pues, el salseo? O sea, si te sientes con esa camiseta de a huevo, güey, pues eso es lo que la gente quiero que venga a ver a mi canal, o qué es lo que te gustaría. Sí, no sé, no me molesta que, en que fui al güey si es, me, ay, perdón, no, perdón, perdón, este, en que fui al güey si es, me decían, tú eres el del chismecito, tú eres el apati chafoy, tú eres este, de hecho, se me acercó un vato, este Dave, se me acercó un güey así, oye, tú eres el que anda funando, vato, o sea, el de cuca, y yo así, ah, sí, soy yo, qué onda, este, güey, tú funaste a mi compa, pero sigue encabezado, no va, güey, no funaste a mi compa, y yo, ah, a ver, ahí va a sacar su filero, dije, no, qué bueno que lo funaste, güey, ya se lo merecía ese vato, me dice, güey, déjame tomarle una foto, me dice yo, espérate, déjase, me bajan los huevos de la garganta, estoy ahí, juez, juez, ¿qué van a ser los jueces? No, pues sí, quieren pasar a la, quieren pasar a la fase de batalla, afuera del duelo, no se puede, güey, yo te tengo un chisme de eso, te lo voy a pasar, de una vez que se pelearon, que se pelearon acá en la Ciudad de México, en un torneo, ahí en una tienda que estaba GameSmart, y sí le dijo, güey, el vato al otro, le dijo, pues yo voy a pasar a la fase de batalla, pero allá afuera, güey, así, así se lo dijo, güey, te lo juro, güey, hay testigos, güey, yo estuve ahí, güey, y sí se agarraron a golpes, ese va a ser mi chisme de la contribución a Cucatio, cuando se lo mande. No, pues muchas felicidades, hermano, y muchas gracias por, pues por estar acá, la verdad es que ya tenía muchas ganas de que platicáramos un rato, pues se ve que eres a toda madre la letra, ojalá que nos topemos en algún evento, y pues ahí nos vamos a echar unas cervezas, o que se haya platicado un ratito, todo bien, y pues, pues te felicito por tus videos, están muy chidos, para la banda que no lo conocía, porque a lo mejor ven el podcast y no lo habían visto él, los links de su canal están en la descripción, tiene videos muy chidos, no nada más de chismes, tiene videos de, estaba viendo sus shorts, también están bien cagados, la neta, están muy cagados, este, y de música, tienes canciones de Yugi, colaboraciones, he visto, o sea, hay de todo, este, trato de variarle, trato de variarle, y pues, no sé si quieras ahí decir algo a la banda que, que escuche el podcast o algo, pues, nada más, este, agradecerte, no, este, por la invitación, gracias por, por todo, o sea, espero que te haya gustado, no, más que nada que te haya entretenido, y pues, la verdad, este, agradezco mucho su, su, su tiempo, y lo que hacen por el podcast, lo que hacen por la comunidad competitiva, la verdad, me parece muy, muy buen trabajo lo que haces con el Andrés Torres, pues, siguen así, la verdad, ya sea falta un podcast en serio, no, no, como el del otro, que, sí, que, bueno, es que también es lo mismo, o sea, son diferentes públicos, o sea, sí, claro, hay para todos ahí, o sea, a mí ha habido gente que, que, que me ha dicho que, que le gusta por eso, porque aquí hablamos de cosas competitivas, y hay gente que le gusta estar nada más platicando, echando el cafecito, ¿no? Este, pues, pues, ojalá que podamos hacer algo después, me gustaría, no sé, eh, ahí, ahora sí que algo ahora en tu canal, este, claro, por ahí no sé alguna, hay lo que tú me digas, yo, yo soy todo, todo oídos, ¿no? ¿A mí qué quieres cantar, no? En una vanlis. No, baches, güey, pues, si pudiera cantar, pues, sí me gustaría, pero no sé, si tenga la voz, según yo, no, todavía no me cambia, y ya. Ahí la arreglo, güey, ahí la arreglo. Ah, bueno, sí, el, este, ¿cómo se llama? el, este, el, el efectivo que le ponen, el, el autotune, el autotune, el que le ponen a las de rebelde y todo, güey, que suenan así como robos, ¿no? Este, pues, ya estás, canal, muchas gracias, este, cuídate mucho, y pues, chicos, gracias por ver el episodio, eh, no olviden pasar al canal de Cuca para suscribirse, y también para pasarle ahí toda la información que tengan de sus zonas de Yugi, y pues, cuídense, nos vemos. Gracias.